¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros si no estáis tanto a mi canal, como al de Evelyn, que encontréis en la descripción y muy importante, el canal del Creador, que ya sabéis que estamos viendo cositas animadas y una cosa que me parece muy curiosa es, es muy fuerte, ¿vale? Es como muy fuerte, pero ya sé que es el segundo libro de Evelyn a la venta, que es Una familia normal y el misterio de la hechicera, que encontréis en Argentina. Pronto en Chile y el primero pronto en México. Dicho esto, chicos, te tengo una iluminación de la... hostia. Gracias a Evelyn, realmente esto es de Evelyn, pero me lo ha adueñado hasta que podamos montar a Evelyn un setup decente, porque tenemos que colocar las dos luces bien para que grabe linavlogs. Por cierto, pasaros por el canal de linavlogs, porque pronto habrá sorpresas, has visto como hilo. Pero hoy vamos a ver una historia, chicos, que ojo pone, desearía ser fea. Me llama la atención, quiero ver qué es lo que... Es que para mí, creo que hay gente que es linda y otra fea, pero no que por ser lindo o linda, no debas, no tengas problemas. No, obviamente, todos tenemos problemas. Yo, claro, por eso te digo, es como esto que se dice, no, porque tú eres linda. Igual yo siempre considero que el concepto de lindo y feo es relativo. Yo también. Porque lo que es feo para alguien puede ser lindo para otra persona. Es verdad. Entonces es como, para mí es como, no valora a la gente por eso, pero me llama la atención el título, quiero ver qué es lo que pasa. Yo también es como... Quiero ver que es una chica que socialmente está aceptada como linda. Y es como... Y no sé qué le pasa, pero... Y supongo que tendrá problemas. Y como todos. Como todos. Como todos tenemos problemas. Es como, chicos, en esta vida, da igual de dónde nazcas, da igual como seas, hay una cosa de lo que no te vas a librar y son los problemas. Es como pase lo que te pase, chicos, siempre ves sobre el problema. Los problemas que van a seguir. Pero bueno, dicho esto, ¿estás preparada? ¿Estás lista? Vale, chicos, vamos a ver. Hola, soy Kali y te voy a contar una historia que puede parecer un poco inusual. Soy muy guapa, más bien preciosa. Ok. Sé que puede sonar algo presumida y para ser honesta así se percibe. Es raro porque generalmente las personas no decimos soy lindo. Generalmente la mayoría nos tiramos para abajo. Claro, pero hay que ver las circunstancias de la chica. Es decir, si a ti cada día, durante, yo qué sé, 12 años te dicen, es que eres lo más lindo que viste. Eres lindo, eres lindo, eres lindo, eres lindo, eres lindo, eres lindo, eres lindo. Y ya no es solo tu familia, ¿viste? Porque tu familia te puede decir muchas cosas. Sino todo el resto de tu círculo. Sí, sí, obvio. Al final lo creas. No digo que no, obviamente. Pero es como raro porque es inusual, es como dijo ella. Claro, sí, sí. A eso me refería, es como de normal es al contrario lo que pasa. Claro, pero yo no me imagino a Brappi diciendo, o Leonardo DiCaprio en el leto, tipo, soy feo. No, bueno, es que ellos no lo son, ¿viste? Es que en realidad eso es subjetivo. Porque lo que para una persona puede ser feo, para otro puede ser lindo. Sí. Entonces es como un, es como, a mí esas catalogaciones es como no sé qué tanto las usaría, ¿viste? Porque es como un, vos capaz que me decís esta persona es feo y yo te digo, para mí es linda. Es como muy subjetivo. Lo que pasa es que hay un estándar en la sociedad, que eso es verdad. Tienes razón, tienes razón. Bueno, vas a poner los anteojos. No, me voy a poner a morder como que estoy pensando. No, me muerdas los anteojos. La gente me ha dicho que no soy como para creer que así es como me ve la mayoría de ellos. Es lo que decías vos. La atención que recibí por mi apariencia comenzó cuando era un bebé. La gente le decía a mi mamá, oh, ¿tienes un bebé tan hermoso? Deberías inscribirla en concursos. Bastante normal, ¿verdad? ¿Hay concursos de bebés? Sí, supongo. Al igual que hay concursos de todo tipo, tipo de... Claro, pero yo sé que hay desde que son nenes chicos, por ejemplo, desde los tres años, pero de bebés también. Supongo. Es decir, hay concursos de todo en la vida del que no está bueno, chicos. No, es como, primero, si haces eso es como comercializar a tu hijo desde que nace, exponerlo un montón. Supongo que capaz los concursos también se basan en para anuncios y cosas así, ¿viste? Puede ser, no sé. Tipo un concurso entre nenes para, yo qué sé, un shampoo para niños. Sí. ¿Sabes? Y como que un nene, pues, concursa con otros para ver si es lindo para la marca. Es decir, la gente adora a los bebés. Pero continuó cuando yo era una... Eso de que la gente adora a los bebés, no. No, a mí me gustan. Los bebés hacen caca y lloran, no, chicos. A mí no me gustan los bebés. La gente no adora a los bebés. Me gustan los chicos cuando empiezan a crecer y ya pueden armar oraciones. Claro, la gente se tiene que bancar a los bebés. Una agente de modelo se acercó a mi madre en un restaurante cuando yo tenía tres años para ver si ella podía contratarme. Mi madre dijo que no, que yo era demasiado joven. Ay, eso está guay. Eso está bueno, está bueno. La educación que vivía no cesó a medida que crecía y finalmente mi madre empezó a preguntarme si consideraría una carrera como modelo o actriz. También está bueno, chicos, que tu madre te pregunte las cosas, tipo... Claro, que no te digas, servís para esto, a serio. Claro, además, como que, no sé, como, no, mira, no estudies. Tú eres modelo, ¿no? No, no, si le gusta estudiar, ¿qué, maldita sea? Me enojé. En aquel momento estaba empezando a sentirme realmente prohibida. Ay, pobre. Las personas hablaban sobre mi aspecto a menudo. Ni siquiera había llegado a la pubertad y ya me estaban piropeando por la calle. Me encantaban las matemáticas y la ciencia, pero nadie parecía importarle que fuera buena en esas cosas. Ay, pobre. La mayoría de los adultos con los que me relacionaba comentaban cómo estaría dando calabazas a los chicos o cómo no tendría problemas para encontrar un marido. Cuando tenía 13 años, comenzé un canal de YouTube dedicado a la robótica, una de mis pasiones. Pero en la sección de comentarios, la gente dejaba comentarios como, estás muy buena o qué pena que no tengas edad legal. Ay, ¿eh? Me sentí muy incómoda. Comencé a usar ropa holgada para ocultar las curvas que estaba desarrollando. Mantuve mis libros de texto sobre mi pecho en los pasillos de la escuela. Comencé a sentirme tan ansiosa por saber cuándo vendría el próximo comentario no deseado que pasaría los descansos entre clases en el baño. Chicos, hay que decir una cosa muy, muy importante. Un segundo. Y es que eso de backhand engage, eso de ocupado o no ocupado, es de avión. Creo que era importante. No, hay un montón de lugares con eso. Chicos, creo que era importante. No, yo no he visto ninguno. Ah, sí, ¿dónde? No me acuerdo. Ah, si no te acuerdas es que no existe. He visto, sí, sí. De hecho, en mi escuela tenía una perillita que se giraba cuando entrabas y decía libre u ocupado. ¿En serio? Sí. ¿En tu escuela? Sí, en mi escuela. ¿En serio? Pero igualmente, estaba pensando, es que lo que le pasa a ella es acoso. Sí, sí. O sea, la acosan. ¿Entendés? Es como, no está bueno. No, chicos, no lo está, ni mucho menos. Es decir, ningún tipo de acoso está bueno. Comencé a llegar tarde a clase para no tener que caminar por los pasillos cuando había una multitud. Ay, pobre. Y el otro problema con ser demasiado bonita. A la gente no le gustas. Otras chicas piensan que solo piensas en ti misma. Y los chicos solo te quieren para chulear con sus amigos sobre cómo ligaron contigo. La gente tampoco piensa que eres inteligente. Fui el blanco de muchas bromas de rubias tontas, a pesar de que era una gran estudiante. Es que eso pasa un montón. El asociar a si sos linda, sos hueca. O lindo, sos hueco. Si sos rubia, sos tonta. Eso pasa mucho. O sea, ¿por qué una persona por ser linda no puede ser inteligente? ¿Por qué hacen esa correlación de si es lindo no piensa? Es como un... Creo que no tiene sentido. Yo soy lindo y pienso. Ah, pará, Daniel, señor dueño de la modestia. Soy una estrella ahora. Sí, literal. Una vez mi madre me dijo que era tan bonita que no tenía que preocuparme por ir a la universidad. ¿Abre? Ah, pará. O sea, la madre le estaba diciendo... La madre cambió todo el discurso y de repente es como, búscate un médico o un abogado que él te cuide. Y es como un... Sí, pero si eso quiere estudiar y quiere seguir en la robótica, déjala seguir en la robótica. Es como, señora, deja a su hija. Aléntala. Deja a su hija hacer lo que le dé la gana, por favor. ¡Maldita sea! Tiro mis lentes. Entre mi autoconciencia y la forma en que mis compañeros de clase me molestaban, no tenía amigos íntimos. Ay, pobre. Y como la gente no tomó en serio mis aspiraciones, comencé a dudar de mi propia capacidad para tener una carrera en robótica como quería. Así que... Tú puedes ser robó... Puedes dedicarte a la robótica. Eso, puedes dedicarte a la robótica. ¿Cómo se dice alguien que se dedica a la robótica? ¿Qué es eso? Porque robotólogo no tiene sentido. ¿No son científicos? ¿O ingenieros? Ingeniero robótico. Y bueno, ahí está. Decidí que si así era como el mundo estaba determinado a verme, solo como un objeto... Ay, pobre. Eso es lo que yo sería. Cambié mi ropa holgada por tops de corte bajo. Comencé a usar pintalabios y coqueteaba con los chicos que me prestaban atención. Incluso sí sabía que tenían novias. Ay. No me importaba a nadie. No, ¿por qué cambiás? Cotilleaba sobre las otras chicas que sabía que habían estado cotilleando sobre mí durante años. Dejé de intentarlo en mis clases. Un par de profesores se dieron cuenta, pero los esquivé cuando intentaron... Y bueno, es que todos los profesores más o menos se van a dar cuenta de que algo te pasa cuando pasas del 10 al 0. Es como... Sí, no. Igual los profesores tienen re fichados a los alumnos. Sí. Saben cómo es de cada uno. A la primera que pasa algo, ellos se redan cuenta. Sí, sí, lo saben. Otra cosa es que no pueden hacer mucho capaz. Así empezaron a hablar conmigo. No estaba segura de si esto me hacía feliz, pero seguí haciéndolo. Tal vez porque estaba tratando de demostrar mi verdadero yo a los demás. No me detuve. Para la fiesta del instituto usé el vestido más sexy que pude encontrar. Un vigilante me dijo que había violado el código de vestimenta y me entregó un suéter para cubrirme. Todos me miraron y me di cuenta de que estaban en shock. Tal vez por dos razones principales. Uno, esto no se parece a mí porque ese no es mi estilo. Y segundo, bueno, porque estaba muy atractiva. Sin embargo, resurgieron las punzadas de mi vieja autoconciencia. Ay, qué lindo. Cuando la autoconciencia viene y dice... Lo estás haciendo todo mal. Lo estás haciendo todo mal. No sé qué estás haciendo con tu vida, pero reviértelo o acabarán mal. Hay gente que la escucha bien y hay gente que no. Mal. Chicos, siempre seguid vuestro instinto. A no ser que veáis que habéis seguido a vuestro instinto y os ha ido mal. En ese caso, bueno... Su instinto te ha pasado mal. Entonces, un chico pasó y me pellizcó la espalda. Eso fue el colmo. No podía soportarlo más. Es que además, ¿por qué le tocás? La gente comenzó a mirarme y algunos de ellos riéndose y susurrando unos a otros. ¿Qué estáis mirando? Les grité. No me miréis más. No podía soportarlo más. Me sentí muy dolida y confundida y sola. Salí del baile y fui a mi coche. Me preglaban tanto las manos que tuve suerte en haber llegado a casa en una sola pieza. Pero si era tan joven, ¿cómo conducía? Por ejemplo, en Estados Unidos, desde los 16, puedes manejar. ¿Con un tutor? En Argentina, no. ¿Cómo que no? Claro, creo que de los 16, con tutor. En Argentina, los 17 ya podés. ¿En serio? Te podés sacar un carnet que en realidad tus padres tienen que darte el permiso y hacerse responsable si te mandas alguna. Así que tus padres tienen que confiar mucho para dártelo. Yo, si fuera padre, no confiaría. Y no sé si se puede con tutor o sin tutor, pero en Estados Unidos, de los 16, creo que podés sacarte. Cerré mi habitación y me negué a salir. No quería volver a la escuela después de la escena que me mandó. No, no mal. El lunes tuve que ir a la escuela, como pidió mi padre. Estaba tan nerviosa que vomité antes de ir. Ay, pobre. Pobre. Pero tuve una reunión con el consagero que fue muy agradable. Le dije que sabía lo ridículo y arrogante que sonaba decir que yo era demasiado guapa, pero ella dijo que no era ridículo en absoluto. También dijo que juntas podríamos encontrar formas para que me sintiera más cómoda siendo yo misma y para volver a encaminar mi trabajo escolar. Pero podría ser un proceso largo. Las cosas están mejorando lentamente. He aprendido cómo manejar mi ansiedad y cómo responder mejor a los comentarios que me hacen sentir incómoda. Incluso me uní al club de ciencias en la escuela y estoy haciendo algunos amigos allí. Tengo un largo camino por recorrer antes de descubrir cómo ser feliz conmigo misma. Pero las cosas están mejorando. Ay, está lindo. Me parece que está bueno porque... Además deja un re mensaje, ¿viste? Como tipo... Chicos, los programas siempre tienen solución. Intentad hablarlo con alguien que crea que os puede... Siempre hay alguien que os pueda comprender, chicos. Así que intentad hablarlo. Sí, aunque ustedes crean ahí mi problema es ridículo o no sé qué. No, si te afecta. Que a ustedes les afecta es más ridículo. Sí, claro. Pero bueno, digo que hasta aquí vamos a llegar, chicos. Que recuerdo que el libro de Belín ha salido ya a la venta. Que, por cierto, en Lina Vlog seguramente en unos días habrá sorpreso, ¿verdad? Sí. Mañana jueves. Tal vez. O pasado viernes, no lo sé. Bueno, chicos. Os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el video, no olvidéis apoyarlo con muchos likes. Con suscríbete a mi canal. Como más de bien, que encontréis en la descripción. Y os digo que nos vemos en un próximo video. Un saludito y hasta pronto. ¡Chau! ¡Chau!